Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Les deseamos un feliz y reparador domingo. Estimados oyentes, les recordamos nuestras frecuencias de transmisión. A la una de la tarde en Japón, cuatro horas, tiempo universal coordinado, transmitimos para América del Sur por la frecuencia de 12.015 kiloherzios y para América Central por la frecuencia de 5.985 kiloherzios. A las 6.30 de la tarde en Japón, nueve treinta horas, tiempo universal coordinado, transmitimos para América del Sur por la frecuencia de 6.195 kiloherzios. Gracias por sintonizarnos. Gracias por ver el video.